Si unes el círculo con el cuadrado, comprenderás el mensaje oculto de este castillo. La provincia italiana de Barletta El emperador alemán Federico II de Suabia, singular edificio del mayor interés en todos los sentidos. Pero antes que nada queremos desvelar la figura de Federico II, nieto del emperador alemán Federico I Barbarroja, hijo de la reina Constanza de Sicilia y del emperador Enrique VI O.H.M. Stauffen. Federico fue nombrado rey de los germanos con solo dos años, del reino de Sicilia, Chipre y Jerusalén un año más tarde. Y finalmente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a los 26 años, convirtiéndose de inmediato en uno de los hombres más poderosos de Europa. Era tal su cultura e interés por la ciencia y las artes, que fue llamado estupor mundi, asombro o faro del mundo. Pero también el anticristo, por sus desavenencias con la iglesia, auspiciada por las envidias y por los estrechos vínculos que este emperador, por encima de la religión, estableció con los sultanes de Egipto y Túnez. Lo cual no estaba bien visto por la iglesia oficial, y el pontífice Inocencio IV lo excomulgó. Federico II, Hohen Stauffen, lejos de abatirse, no dudó en desafiar al papado. Federico II hablaba nueve idiomas. En su corte había todo tipo de personajes, matemáticos, médicos, artistas, poetas, astrólogos y magos. Además, mantuvo correspondencia con grandes eruditos de las tres culturas, entre los cuales Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, el matemático italiano que difundió en Occidente los conocimientos científicos del mundo árabe y descubridor de la célebre secuencia que lleva su nombre, estrechamente relacionada con la concepción áurea, número de oro. El propio emperador, verdadero intelectual, demostró además un notable talento literario, pues era filósofo, fue autor de numerosos poemas, y escribió un célebre tratado de cetrería. Además, interesado por la formación docente de los jóvenes, en 1224 fundó la Universidad de Nápoles, considerada la más antigua universidad laica y estatal del mundo. Parece ser que clandestinamente Federico II mantuvo estrecho y secreto contacto con los magos de la orden del temple, pertenecientes a las encomiendas de Galípoli, Lexe, Trani y Otranto, y con los cuales concibió la creación de una fortaleza diferente a lo que hasta la fecha se había concebido. En la realización de esta singular obra, su artífice, el maestro de obra Philippe Chivard, caballero templario de la encomienda francesa de Monsonés, insertó en el edificio una esclave simbólica muy concreta, siendo la más llamativa, sin duda, la obsesiva presencia del número 8, porque todo el castillo es un homenaje a esa cifra y a su simbología. El castillo contiene un mensaje hermético, ejemplo de arquitectura esotérica. En él encontramos numerosas referencias al número 8, símbolo del infinito. Para empezar, su planta tiene forma octogonal rodeada de ocho torres, cada una de ellas situada en cada uno de los ángulos del octógono. En cuanto a las dimensiones de esta singular fortaleza, diremos que el octógono principal tiene una altura de 16,10 metros. Las torres miden 26 metros cada una. La longitud de cada lado del octógono principal es de 16,50 metros y los de las torres 3,10 metros. La entrada principal se orienta a poniente. La planta inferior cuenta con ocho salas, al igual que la superior, con ventanas ojivales. El patio de armas también tiene ocho lados, en cuyo centro había un aljibe también de planta octogonal. Lo que sorprende es que igualmente las decoraciones de capitele y frontales estén formadas por ocho hojas o múltiplos de ocho. El rigor matemático y astronómico de su planimetría, estudiada con el número 8 para crear determinadas simetrías de luz en los solsticios y equinoccios, da lugar a una simbología que desde la Edad Media apasiona a estudiosos e investigadores. En la visita a esta fortaleza se percibe la huella del misterio que sigue envolviendo a la figura de Federico II. En este castillo nada es casual, partiendo de la base que se trata de una obra llena de simbolismos difíciles de resolver y de entender y cuya construcción fue fruto de la fusión de tres corrientes arquitectónicas, la belleza del arte de la antigüedad grecorromana, el exotismo del oriente musulmán y la transparencia del gótico cisterciense. A vista de pájaro vemos que el castillo recuerda la forma de una corona, como representación consciente de la corona del emperador, evocando la capilla palatina de la catedral de Aquisgrán, de ocho lados, donde Federico fue coronado en 1215. Las decoraciones musulmanas de forma octogonal también están presentes en esta fortaleza, pero no debemos olvidarnos del concepto astronómico que tanto peso tiene en este castillo, al haber sido construido teniendo en cuenta diferentes constelaciones estelares, lo que genera que en diversas fechas del año se produzcan determinadas situaciones de luz y sombra, convirtiendo a toda la sublime obra en un verdadero calendario celeste en tres dimensiones. Federico II, a consecuencia de padecer disentería y sintiéndose muy cansado, falleció pacíficamente ataviado con el hábito cisterciense en Castel Fiorentino, cerca de Lucera, en La Puglia, el 13 de diciembre de 1250. Tampoco su muerte fue casual, como podemos ver si sumamos los dígitos de ese año. Sus restos reposan en la catedral de Palermo. El número ocho, por lo tanto, entraña una profunda y amplia significación, tanto simbólica como esotérica. También representa la cifra máxima, el infinito. Si colocamos el ocho en posición horizontal, o lo que es lo mismo, la unión entre Dios y el hombre, y la naturaleza cíclica de las cosas, dimensión que nos llevarían igualmente al Ouroboros celta, que es la serpiente que se muerde la cola, igualmente vinculada con los arcanos de la alquimia. Tras la muerte de Federico II, su querida fortaleza de Castel del Ponte sufrió un terrible abandono. Sus preciados mármoles fueron expoliados, y ya siendo propiedad de la dinastía francesa de los angevinos, se convirtió en prisión de Estado. Sabemos que en esta fortaleza permaneció cautivo el infante Enrique de Castilla, conocido como el senador, hijo de Fernando III el Santo, príncipe, mercenario y rey sin corona desde el año 1280 hasta el 1294, cuando fue liberado y pudo regresar a su reino. En 1876 el castillo fue comprado y pasó a ser propiedad del Estado italiano, y en 1996, tras varias restauraciones, el castillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para saber más sobre estos temas, aconsejamos la lectura de mis obras, Mamorra, Genesio Historia, Enseño Editado, Preditorial Planeta, y La Confesión, el Médico Templario, novela histórica editada por Octaedro Ediciones.